en una reciente entrevista que el cantante venezolano nacho mendoza en donde habló sobre la situación que está viviendo chino miranda aseguró que no está bien aun cuando chino miranda se le ha visto en las redes sociales específicamente en instagram ejercitándose en sus terapias de movimiento y de rehabilitación dándole a la pelota de béisbol tomar clases de habla y destacando su progreso al lado de su pareja natasha araos sin embargo en esta entrevista nacho mendoza aseguró que chino miranda no está bien todo lo que vemos aparentemente no es así el expreso que chino no está completamente claro él está viviendo etapas de confusión en su mente y quiero decirlo porque hay mucha gente que no entiende la condición que él tiene y él está mucho más vulnerable a críticas y ataques porque no está completamente enfocado y restablecido tener conversaciones con él de proyectos es contar con él asintiendo en positivo pero muchas veces está en automático y es la realidad no quiero revelar muchos de los síntomas que él está padeciendo en estos momentos es difícil tener una comunicación concreta con él cuando le preguntaron a nacho sobre su amistad con chino señaló el tiempo decidió elegirlo como amigo y más en estos tiempos tan difíciles para chino su entorno es ajeno a mí y no tengo manera de acercarme nacho también expresó que este entorno que aclaró es laboral y no personal dejando por fuera a natasha en esto lo tienen blindado y chino no está en condiciones de poder tomar decisiones y al no poder negociar con esta gente la relación es parcial aunque no dio nombre afirmó que si es cierto que chino cambió de manager su actual equipo está encabezado por julio ducharme y todos los amigos que solemos ver en las historias tanto de él como de natasha ducharme habría sido contratado por natasha desde enero de este año que comenzó a trabajar con chino siendo hasta el momento el único artista que maneja por otro lado el programa de chisme no like señaló que natasha araos no está cuidando a chino como debería pues si no publicó un vídeo en la madrugada donde sale fumando y cantando y que natasha borró en horas de la mañana y aseguran que eso no le hace bien a su salud por la enfermedad que padece en estos momentos no debería estar fumando y acusan a natasha del mal cuidado que está teniendo en estos momentos chinos así cuida nacha natasha la esposa de chino a su esposa como deja que chino haga esto que le puede hacer daño a su cuerpo a su salud y a su cerebro que está inflamado a ver tiene no tiene audio porque no lo pueden poner es música no lo podemos poner con madres pero ahí claramente pues se le ve como él dice vacilando alex se lo manda aún así estaba en una canción y vuelvan a ponerlo está fumando no para de fumar este chico ante estas declaraciones que dio nacho en la entrevista y los últimos vídeos que hemos visto de chino nos preguntamos quién está diciendo la verdad a quién le podemos creer pues no lo sabemos sólo el tiempo dirá cuál es la realidad de chino miranda estamos finalizando con esta entrega si te ha gustado te invitamos a que lo comentes me regales un like active la campanita notificaciones y suscríbete a nuestro canal